Se ven dos nulis parqueadas allá en una cuadra se encuentran tomando y se encuentran en una cuadra se encuentran en una cuadra de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regíos! ¡Pimpón! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Y en romp! ¡Vete! 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 La mora es chaparrita con muy bonitas enancas Manuela trajo retejas, el mismo quería entrenarla El Lidleton, California y al poco tiempo jugarla Manuela, Reola y su hermano José Ramón la llevaron A Don Panchito el herrero de Arandas originario Así la dama en sus patas, bien puesto llevaba el clavo En fresno jugó en doscientas, le dio el botas una faja Lista la dama en su puerta, el botas ya no le entraba Ellos tendrían sus motivos, la carrera le pagaba La dama de California ganó a caballos ligeros Recuerdo aquella revancha que al plebe le dio el meleno De las puertas a la raya, un boquete le iba abriendo Esa cuadra la herradura de Durango, Zacatecas y Jalisco Era invicta la muñeca, que fina aquella tostada Cuando jugó con la dama, su racha se le quebraba Con Ramón Sánchez